Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y como debido a la pandemia está siendo un lío con alumnos confinados, alumnos en clase, voy a resumir en este vídeo tutorial cómo se hace lo que estoy explicando en clase, es decir, el método cascada electroneumático. Y de esa manera, tanto para los alumnos confinados como para los alumnos que puedan venir a clase y les pueda interesar, aquí está explicado. Recordad, el método cascada electroneumático es para electroválvulas viestables. ¡Vamos allá! Bueno, pues a petición de varios alumnos y debido a las dificultades por la pandemia, voy a explicar cómo se lleva a cabo el método cascada electroneumático, ¿de acuerdo? Recordemos que el método cascada electroneumático emplea electroválvulas viestables, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mayor problemática que podemos tener en electroválvulas viestables? Pues que tengamos simultaneidad, es decir, que si queremos que el cilindro A vuelva al activar IV2, esté IV no activo y entonces esto no pueda funcionar. ¿Cómo se resuelve este problema en el método cascada? Pues vamos a poner líneas de corriente. Entonces, cuando tenga, habrán ciertos movimientos vinculados a el grupo 1, a la línea de corriente 1, ciertos movimientos vinculados al grupo 2, a la línea de corriente 2 y ciertos movimientos vinculados a la línea 3, ¿de acuerdo? Al grupo de corriente 3. Y nunca vamos a poder tener en el mismo grupo el movimiento de salida y de entrada de un cilindro. Y así seguro que nunca hay simultaneidad. Es decir, vamos a generar grupos lo más grande posible, pero que nunca esté el movimiento de salida y de entrada del mismo cilindro en el mismo grupo. Así es que aquí tendremos el grupo 1, aquí entra A y como aquí sale A, pues ya hay que poner grupo 2. No podemos seguir más porque aquí sale C y aquí entra C, por tanto, no podemos tener C más y C menos en el mismo grupo. Y por último tendríamos el grupo 3, ¿de acuerdo? Así es que esta secuencia necesitaría tres grupos, tres líneas de corriente. Y como en el mismo grupo no tenemos dos veces la misma letra, jamás podrá haber simultaneidad. Problema resuelto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es dibujamos nuestro esquema electroneumático con nuestro cilindro A inicialmente fuera, porque si lo primero que hace es entrar, pues es que estaba inicialmente fuera, con sus finales de carrera. Lo mismo para los cilindros B y C. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a marcar los finales de carrera. Cuando A entre, tocará SQ1. Cuando B salga, tocará SQ4. Cuando A salga, tocará SQ2. Cuando C salga, tocará SQ6. Cuando B entre, tocará SQ3. Y cuando C entre, tocará SQ5. Y a continuación, marcamos, por ejemplo, con un círculo, con un cuadrado, me da igual, los cambios de grupo. SQ4 hará el cambio de grupo 1 a grupo 2. SQ3 hará el cambio de grupo 2 a grupo 3. Y SQ5 hará el cambio de grupo 3 a grupo 1. Porque, bueno, acabar significa lo mismo que estar listos para empezar. Bien, tenemos tres grupos y como tenemos tres grupos, este será siempre, será la plantilla sobre la que haremos el método cascada electroneumático. En esta plantilla tenemos aquí lo que son los cambios de grupo. Y aquí lo que son los movimientos dentro de cada grupo. ¿Qué movimientos tenemos? Pues, vamos a ver, cuando estemos en el grupo 1, el primer movimiento es directo, que A vuelva, es directamente IV2. ¿De acuerdo? Este de aquí será IV2, que significa que A vuelve. Y cuando hayamos tocado SQ1, ¿de acuerdo? Entonces, B saldrá, es decir, activaremos IV3. Voy poniendo en un circulito todo lo que puede cambiar de una secuencia a otra. Y todo lo demás es siempre lo mismo. En el grupo 2, ¿qué es lo que tenemos? El primer movimiento, que es directo, A más lo hace IV1. Así es que tal cual se active el grupo 2, se activará IV1. Y tal cual se toque SQ2, entonces saldrá C, es decir, IV5. Y tal cual se toque, IV5, hemos dicho, saldrá C, efectivamente. Y tal cual se toque SQ6, entonces entrará B, que significa IV4. Y ya está, ya tenemos el grupo 2. Y en el grupo 3, C entrará de forma directa, y por tanto, este será IV6. Y ya tenemos todo lo que serían los movimientos, ¿vale? Los movimientos de cada grupo, ya los tenemos aquí listos. Vamos a ver los cambios de grupo, porque hemos dicho, cuando se active grupo 1, cuando se active grupo 2, cuando se active grupo 3. ¿Vale? Pero ¿cómo sabemos cuándo se activa? Pues vamos a ver. El grupo 1, ¿cuándo se activa el grupo 1? Pues cuando toque el pulsador de marcha, y además estemos listos para empezar el grupo 1. Es decir, hayamos acabado el grupo 3, es decir, se haya tocado SQ5, ¿vale? Este que tenemos aquí. Y, bueno, no hayamos dado el pulsador de paro, y no estemos en grupo 2. Entonces, si ya hemos acabado el grupo 3, y el pulsador de paro no está apretado, y apretamos el pulsador de marcha, se activa el grupo 1. Y aquí tenemos una autorretención para que el grupo 1 se quede activo, ¿vale? Cuando esté el grupo 1 activo, y se toque el final de carrera de cambio a grupo 2, se activará el grupo 2, y se quedará autorretenido. Y además se cortará el grupo 1, de manera que si estoy en grupo 2, ya no estoy en grupo 1. Y con esto se activará el grupo 2. Y cuando esté activo el grupo 2, y además se dé el final de carrera de cambio a grupo 3, se activará el grupo 3. Se quedará autorretenido, y el grupo 3 cortará el grupo 2. Y cuando, además, esté en grupo 3, entonces, si ha tocado SQ5, se vuelve a activar el grupo 1, se autorretiene, y estará en grupo 1. Y cuando se toque el SQ4, estará en grupo 2. Y cuando se toque el SQ3, estará en grupo 3. Y cuando se vuelva a tocar el SQ5, estará en grupo 1. Y cuando se vuelva a tocar el SQ4, estará en grupo 2. Y luego, dentro de cada grupo, cuando esté en K1, saldrá, entrará A. Y cuando se toque SQ1, entonces saldrá B. Y entonces, tocará SQ4, se activará el grupo 2, y entonces saldrá A. Y entonces, tocará SQ2, y entonces IV5 saldrá C. Y así, sin parar, sucesivamente. Así de fácil. Una grandísima ventaja de este modelo que hemos visto de trabajo, es que realmente, lo único que cambia es lo que hemos puesto en circulitos. Todo lo demás será siempre igual. A ver, todo, todo no. Fijaos, en el grupo 1, ¿vale? Tengo dos movimientos, por tanto, aquí hay dos líneas de corriente. En el grupo 2, tengo tres movimientos, por tanto, aquí hay tres líneas de corriente. En el grupo 3, tengo un solo movimiento, por tanto, aquí hay solo una línea de corriente. Si fuera distinto, si aquí hubiera un solo movimiento, pues entonces sería una sola línea. Y si aquí hubiese cuatro movimientos, pues aquí habría cuatro líneas. Pero vamos, que todo lo demás es exactamente igual. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si tenemos solo dos grupos? Claro, antes hemos dicho, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Pero si tenemos solo dos grupos, el grupo 2 es no estar en el grupo 1. Entonces se hace con un solo relé de grupo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Hemos visto que tenemos A más B más sería un grupo, y A menos B menos sería otro grupo. Entonces solo tenemos dos grupos. En este caso, bueno, hacemos lo mismo, los finales de carrera, marcamos los finales de carrera de cambio de grupo, y ahora pues actuamos exactamente igual. Dentro del grupo 1, lo primero que sucede es A más, que sería IV1, y entonces toca SQ2, voy a poner un circulito lo que cambia, toca SQ2 y entonces B más, que sería IV3, y entonces toca SQ4, y ahora veré, bueno, eso sería el grupo 1. Y el grupo 2, ¿qué es lo que pasa? Lo primero, directo, tenemos A menos, que es IV2, y entonces toca SQ1, y entonces activamos IV4, que sería el B menos, vale, y ya está. Y ya tenemos lo que pasa en grupo 1 y lo que pasa en grupo 2, es decir, en no grupo 1. ¿Cómo decimos grupo 2? Pues el contacto cerrado de grupo 1, esto sería cuando está activo el relé, grupo 1 se cierra, y el no grupo 1, o sea, el grupo 2, se abre. Y cuando pasamos a grupo 2, como este contacto no recibe, este se queda abierto y este se queda cerrado, y entonces estaríamos en grupo 2. Vamos a ver cómo se cambia de grupo 1 a grupo 2, o sea, a no grupo 1. Bueno, pues cuando estamos en grupo 2 y se activa SQ3, entonces se activa el grupo 1 y se queda retenido, y cuando toquemos SQ4 normalmente cerrado, se abrirá este contacto de aquí, al salir B, al pasar el cambio de grupo 1 a grupo 2, se abrirá este contacto de aquí, se desactivará el grupo 1, y por tanto entramos en no grupo 1, o sea, en grupo 2. Lo que hay que tener en cuenta aquí, simplemente, es que esto de aquí significa no grupo 1, o sea, grupo 2. Y que por tanto, ¿quién desactiva el grupo 1? El cambio a grupo 2, a no grupo 1, es decir, este final de carrera. Y con esto ya hemos visto cómo se hace para dos grupos. Bueno, ¿y qué sucede cuando tenemos un mismo cilindro entrando y saliendo varias veces? Vamos a poner este ejemplo, a más, a menos, a más, a menos. Esto es una chorrada, porque en este caso lo que pondríamos es un contador, y cuando contara dos movimientos, pues pararía. Pero bueno, para ver cómo se hace, ¿vale? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos un solo cilindro, pues lo ponemos aquí, y como no puede estar la misma letra, entrar y salir en el mismo grupo, aquí tendríamos cuatro grupos, ¿vale? Y como todos los finales de carrera son de cambio de grupo, pues los ponemos todos un circulito. El esquema es exactamente el mismo. El grupo 1 hemos hecho exactamente lo mismo que antes. El pulsador de marcha, aquí el K1 autorretenido, y el K1 lo desactiva el K2. El K1 y el movimiento adecuado activa el K2 con su autorretención, y el grupo 3 se activa el grupo 2. Luego tenemos, si está el grupo 2, y se da el movimiento adecuado, pues se activa el grupo 3, se autorretiene, y el grupo 4 se activa el grupo 3. Y luego el grupo 4 se activa el grupo 1, así todo el rato. Y podemos ir añadiendo ya que, ¿cómo arrancamos otra vez? Pues cogeríamos, y aquí pondríamos el grupo 4. El grupo 4 haría que todo rearrancara. Y ya está. Pero ahora tenemos un problema, y es que, fijaos, SQ1 lo tocamos dos veces, y SQ2 lo tocamos dos veces. Si yo, por ejemplo, tengo que poner, me lo invento, SQ1 aquí y aquí, y a la hora de conectarlo tengo un único final de carrera, pues si conecto en el mismo sitio, sería como con un cable conectar esto con esto, y esto con esto. Sería como cortocircuitarlo. Y esto daría un error tremendo, porque la corriente empezaría a circular de unas líneas a otras. ¿Cómo lo evito? Pues cuando un final de carrera lo toco varias veces, en vez de poner varios finales de carrera, lo cual sería un absoluto caos, porque no tendría por qué caber, lo que pongo es que ese final de carrera va a un relé. Y aquí tenemos otro final de carrera que también lo tocamos varias veces, pues va a otro relé. Y cada vez que quiera decir toco SQ1, pues pondré un contacto de cada 5. ¿Y cuántas veces podré hacer esto? Pues tantos como contactos asociados tenga a cada 5. Y lo mismo con SQ2, irá a un relé cada 6. Muy bien, pues entonces, vamos a empezar. ¿Quién hace el cambio de grupo 4 a grupo 1? SQ1. SQ1 es K5. Pues aquí deberíamos de poner SQ1, ¿verdad? Pues no, vamos a poner K5, que en realidad sabemos que es SQ1. Vale, ¿y quién hace el cambio de grupo 1 a grupo 2? Pues lo hace SQ2, que es K6. K6, que es SQ2. ¿Y quién hace el cambio de grupo 2 a grupo 3? SQ1, que es K5. ¿Y quién hace el grupo 2? Grupo 3 a grupo 4. SQ2, que es K6. ¿Vale? Y ya está. Y con esto evitamos el que si aquí este final de carrera y este fuese el mismo, aquí estaríamos cortocircuitando. Y como SQ2 y SQ2 es el mismo, aquí también estaríamos cortocircuitando. Lo evitamos porque vamos a coger distintos contactos asociados de K5 para SQ1 y de K6 para SQ2. ¿Y en cuanto a los movimientos? Bueno, pues mirad. El primer y único movimiento de grupo 1, ¿cuál es? Es A+. Es decir, IV1. Y el primer y único movimiento del grupo 2, ¿cuál es? A-. Es decir, IV2. Y el primer y único movimiento de grupo 3, ¿cuál es? A+. Es decir, IV1. Y el primer y único movimiento de grupo 4, ¿cuál es? A-. Es decir, IV2. Pero ojo, porque aquí no hay problema, no va a pasar nada, ¿vale? Porque vemos que solo hay un movimiento en cada grupo. Pero si, por ejemplo, en grupo 3 hubiese más movimientos colgando, cuando se activase el grupo 1, entonces como están conectados el grupo 1 y el grupo 3, vendría la corriente desde el grupo 1 y todos los demás movimientos del grupo 3 se activarían. ¿Y eso cómo lo evitamos? Pues vamos a evitarlo de esta manera. Vamos a colocar aquí un diodo y vamos a colocar aquí un diodo. Es decir, cada vez que enganchemos dos grupos entre sí, justo antes de la conexión, en uno y otro grupo, ponemos un diodo. ¿Un diodo qué es? Es una válvula que permite que la corriente pase en un sentido, pero no en el contrario. Entonces, claro, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Pues lo que conseguimos es que cuando la corriente venga por grupo 1, puede pasar en este sentido, pero no puede entrar en grupo 3. Y cuando la corriente venga desde el grupo 3, puede pasar en este sentido, pero no puede entrar en grupo 1. Y entonces, cada vez que enganchemos grupos, los enganchamos a través de un diodo en un lado y en el otro y nos aseguramos que un grupo no puede poner en marcha los posibles movimientos del otro grupo. Y ya está. Bueno, ¿y cómo nos apañamos cuando tenemos movimientos simultáneos? Pues vamos a coger el caso más complejo de todos, para mí, que sería movimientos simultáneos con sólo dos grupos. Pues esto es facilísimo. Vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos que A sale y B entra, y aquí que A entra y B sale a la vez. Bueno, pues evidentemente tenemos dos grupos. ¿Y aquí tenemos qué? Pues que para pasar de grupo 1 a grupo 2, se tienen que tocar A más, es decir, SQ2, y B menos, es decir, SQ3. SQ2 y SQ3. Y para pasar de grupo 2 a grupo 1, se tiene que tocar SQ1 y SQ4. Es decir, son dos. Entonces, esto está tirado. Cuando tenemos un cambio de grupo, tenemos que poner aquí. ¿Aquí quién pondremos? Pues para cambiar a grupo 1, tenemos que haber terminado grupo 2. ¿Y cuándo hemos terminado grupo 2? Cuando tenemos SQ1 y SQ4. Y sabemos que la I es en serie, uno detrás del otro. Cuando toquemos el pulsador de marcha y toquemos SQ1 y toquemos SQ4, se activará el grupo 1. Y ya está. Es decir, según plan el paso de grupo 2 al grupo 1, se activará el grupo 1. Estaremos en grupo 1 y entonces, ¿qué pasará? Que al estar en grupo 1, pues ahora tenemos dos primeros movimientos. Tenemos A más, que es IV1, y tenemos también B menos, que es IV4. Y ya está. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasará? ¿Cuándo se cambiará a grupo 2? O sea, a no grupo 1. Por eso digo que el más difícil sería varios movimientos con dos grupos. Porque esto no nos va a pasar nunca si tenemos tres o más grupos, porque siempre será esto, ¿no? Es decir, habrá que poner en serie tantos finales de carrera como movimientos haya en el cambio de grupo. Pero aquí resulta que como tenemos dos grupos, son este final de carrera es el que tiene que cortar. Pero claro, aquí estamos diciendo uno y el otro negados. Y esto se dice así. Se pone SQ2 cerrado y en paralelo SQ3 también cerrado. ¿Por qué? Porque fijaos, si solo ha salido A, si solo tocamos SQ2, seguimos estando en grupo 1. La corriente pasa por aquí. Si solo ha entrado B, entonces solo estaríamos cerrando SQ3, la corriente, solo estaríamos abriendo SQ3, la corriente pasaría por aquí. Para que se corte la corriente y se acabe el grupo 1 y por tanto pasemos a no grupo 1, es decir, a grupo 2, tiene que pasar SQ2, se tiene que haber abierto esto, y SQ3, se tiene que haber abierto esto. Por eso los ponemos en paralelo. ¿De acuerdo? Claro, si esto de varios movimientos pasara aquí dentro, ¿vale? Pasara dentro de grupo, pues no habría ningún problema. Imaginemos que aquí esto fuera C- y demás y estuviésemos dentro del mismo grupo, pues entonces aquí pondríamos en serie los dos finales de carrera. Cuando SQ2 y SQ3, exactamente igual que aquí, lo pondríamos aquí cuando estuviese en serie, entonces que pase lo que tenga que pasar y no tendríamos mayor problema. Vale, vale, se me han olvidado estos de aquí. Bueno, esto lo tenemos claro, ¿no? En grupo 2 los primeros movimientos son A- que es IV2 y B- que es IV3. No seáis tan exigentes. Supongo que os habréis quedado con ganas de ver uno que lo incluya todo. Así es que venga, va, vamos a por él. Bueno, aquí tenemos, como veis, tenemos cuatro cilindros, ¿vale? Empiezan todos dentro. Tenemos primero sale A más y B más, luego C más y D más. Esto sería el grupo 1 porque no se repite ninguno. Luego el grupo 2 entra A, no puede estar dentro del grupo 1. Grupo 3 vuelve a salir A y grupo 4 vuelve, entran todos, ¿vale? Bien, y aquí hemos puesto los finales de carrera correspondientes. Bueno, pues como tenemos cuatro grupos, esto es exactamente igual que siempre, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que para arrancar, bueno, aquí ya veis que aquí ponemos para arrancar en ciclo continuo, ponemos aquí el último relé del último grupo. Esto no lo hacíamos cuando son solo dos grupos, ¿vale? Solo cuando son tres o más. Vale, entonces, para arrancar el grupo 1 se tienen que cumplir las transiciones del grupo 4 al grupo 1, que son cuatro movimientos, SQ3, SQ1, SQ3, SQ5 y SQ7. Pero ojo, porque hemos dicho que A entra y sale varias veces, así es que SQ1 y SQ2 lo tocamos varias veces, así es que SQ1 va al relé Ka5 y SQ2 al relé Ka6. Así es que donde pone SQ1 pondremos Ka5. Entonces, tendremos que tocar SQ1, que es Ka5, así es que me vais a permitir aquí hacer esta corrinadita, ¿vale? Ka5, y luego SQ3 y SQ5 y SQ7. Y cuando suceda todo eso y toquemos el pulsador de marcha o hayamos terminado el grupo 4, ¡bam! Se activa el grupo 1. Vale, ¿y cuál es el cambio de grupo 1 a grupo 2? De grupo 1 a grupo 2 es SQ6 y SQ8. Y ya está, y con eso se activa el grupo 2. ¿Y cuál es el cambio a grupo 3? De grupo 2 a grupo 3, pues es SQ1, que vuelve a ser Ka5. Y de grupo 3 a grupo 4 es SQ2, que vuelve a ser Ka6. Y ya está, y todo lo demás es que siempre igual, no cambia nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Solo cambiaría esto de aquí. Lo otro es que es siempre igual. Y como es siempre igual, pues no lo voy a hacer. Y luego, una vez movimientos dentro del grupo, pues dentro del grupo 1 lo primero que pasa es que sale A, es decir, IV1, y a la vez, ¿vale? A la vez, directamente sale B, es decir, IV3, ¿vale? Y además, cuando, vale, cuando además haya salido A y haya salido B, es decir, cuando SQ2 y SQ4, entonces, ¿qué pasará? Pues pasará que C más, es decir, IV5, y pasará también que D más, es decir, IV7. Y ya tenemos el grupo. ¿Y el grupo 2 qué es? El grupo 2 es que entra A, ¿vale? Y como es que entra A, es IV2. Así es que vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí IV2, que es que entra A. Y luego, el grupo 3 es que sale A, y que sale A, o IV1 lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos para allá, vamos para allá, y ahora, conectamos aquí, y recordemos, ¿esto qué podría hacer? Esto podría hacer que el grupo 3, cuando se activara, me activara todos estos movimientos del grupo 1. Y para evitarlo, allí donde hemos enganchado, metemos un diodo. De manera que cuando la corriente viene por el grupo 1, ¿vale? No puede meterse por el grupo 3, y cuando la corriente viene por el grupo 3, no puede meterse por el grupo 1. En realidad, este diodo de aquí sobra, pero bueno, si cada vez que ponemos puntito, aprendemos a hacer esto, así no nos vamos a confundir. ¿Y el grupo 4 qué es? El grupo 4 tenemos, por un lado, que A vuelve, ¿vale? Grupo 4, A vuelve, y entonces, conectamos aquí. Aquí también, no harían falta, porque no hay más movimientos, pero bueno, ponemos los diodos, y ¡chimpum! Y además, en grupo 4, también lo que tenemos es que B vuelve, de forma directa, ¿vale? Entonces, como B vuelve, eso es el IV4, que no lo teníamos todavía, ¿vale? Y además, C vuelve, que es la vuelta de C, es IV6, y también, aunque no me cabe bien, bueno, no lo creemos que está aquí, este sería el IV8, que sería la vuelta. ¡Y ya lo tenemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!